Os presento este espectacular GLC 300e que tenemos en stock para entrega inmediata. Se trata de la versión híbrido enchufable que combina un motor de gasolina de más de 200 caballos y otro eléctrico de 136 caballos, con el cual podremos rodar en 100% eléctrico a velocidades de hasta 140 km por hora durante 126 km en WLTP, de autonomía 100% eléctrica. Es el híbrido enchufable con la autonomía mayor del mercado. El vehículo cuenta con la línea AMG, que es la línea deportiva, con estas entradas de aire más musculadas así como una parrilla que va en efecto diamante con el patrón de la marca. Lleva la pintura de color blanco polar y en los laterales encontraremos también un extra que son los estribos en efecto aluminio. El interior del nuevo GLC no deja indiferente a nadie y este no puede ser menos, ya que además lleva un tapizado especial en cuero marrón siena y en combinación con color negro, así como una pantalla que va sobre el salpicadero con el sistema MBUX 2.0, el sistema de infoentretenimiento e inteligencia artificial más avanzado del mercado. Encontraremos también otra pantalla que va justo delante del volante, que también es toda totalmente personalizable. Y este vehículo cuenta con el paquete Premium Plus, es el paquete más completo de equipamiento que incorpora entre otras cosas los asientos eléctricos con función memoria, asientos calefactados, iluminación de ambiente interior, el techo corredizo panorámico y mucho más. Otro de los extras que también nos gusta mucho es el paquete de conducción dinámica, que incorpora la suspensión de aire así como también el eje trasero direccional. Hemos preparado una oferta con el plan de financiación Alternative. Con la entrada de 30.000 euros se quedarían cuotas de 668 euros al mes, IVA incluido. Si quieres conocer más acerca de este vehículo o recibir una oferta personalizada, puedes venir a visitarnos Avenida Edenia número 151 en Alicante, puedes llamarnos por teléfono o bien escribirnos un mensaje de WhatsApp. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Un saludo. ¡Gracias!